Código Fiscal de la Federación 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 Oye Jonathan, un favor, nada más para los que nos ven y para que te tengan aquí en mente, puedes platicar un poquito de ti, tu experiencia, tus conocimientos, tu carrera, un minuto por favor. Claro que sí. Bueno, pues soy licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Quintana Roo, técnico contable, estudié en Cebetis número 28. Posteriormente estudié una maestría en Derecho Fiscal en el Instituto de Estudios Universitarios y acabo de concluir mi doctorado en Derecho Penal. Y precisamente nosotros nos dedicamos únicamente, vemos asuntos en materia fiscal y de planeación fiscal. Nuestra experiencia es netamente práctica, o sea, todo lo que les vamos a compartir lo vemos en el día a día ante la autoridad y también en litigios, en antitribunales y en algunos casos hasta el amparo. Pero todo lo que les vamos a comentar es práctico y fruto de nuestra experiencia. Ok, John, pues te agradezco mucho. Como ustedes ya vieron, pues es experiencia práctica, es estudios académicos y un hambre y una ambición impresionante. Y es por eso que el día de hoy me acompaña. Mi querido John, muchísimas gracias. Pues bueno, pues daremos comienzo. Entonces recuerden que pueden mandarnos saludos, sus preguntas, todo lo que ustedes requieran. Estamos para servirles. En este orden de ideas vamos a transmitir la presentación, por favor, para poderles hacer los siguientes comentarios. Bien, en este orden de ideas quiero comentarles que el curso se llama Defensa Fiscal a través del Código Fiscal de la Federación y que vamos a considerar el Código Fiscal de la Federación como una forma de defensa, pero de manera estratégica. Lo que vamos a ver en el temario del día de hoy, básicamente vamos a hablar sobre los derechos de los contribuyentes, me voy a aterrizar un poquito en la Ley Federal de los Derechos de los Contribuyentes. Vamos a dar un repaso general sobre las facultades de gestión y comprobación, en este caso visita domiciliaria o revisión de gabinete, y procedimiento de operaciones inexistentes simuladas del 69B del Código Fiscal de la Federación. Pasando por el punto número 13, en donde hablaremos ya de defensa fiscal previo a la determinación de un crédito fiscal. Y hablaremos de la defensa fiscal, pero como les comentaba, a través del Código Fiscal de la Federación. Hablaremos de la carga de la prueba, de los agravios y cómo cancelar cualquier crédito fiscal a través del procedimiento por desconocimiento del Código Fiscal de la Federación. En este orden de ideas, chicos, vamos a mencionarles que el objeto del curso es demostrar cómo nulificar un crédito fiscal y, en su caso, un PAE procedimiento, utilizando el Código Fiscal de la Federación, aun cuando ya hayan fenecido los plazos para su impugnación. Este curso nos va a ayudar a que, de manera estratégica, veamos cuáles son las posibilidades, aun y cuando ya han fenecido los plazos. Vamos a voltear la carga de la prueba para que recaiga en la propia autoridad. Vamos a utilizar la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, en donde vamos a hacer valer las violaciones. Ahorita van a ver por qué. Y, bueno, pues continuaremos. La siguiente, por favor. Y en este orden de ideas, quiero comentarles por qué defensa fiscal estratégica. ¿Me ayudas, John? Claro que sí. Defensa fiscal estratégica es porque vamos a usar tanto el Código, como, en su caso, el medio de defensa, que es el recurso de revocación, como medio de defensa para hacer valer los derechos del contribuyente. Pero, ¿eso sería una defensa estratégica per se? Podríamos decir que no. Lo que le hace estratégica es que vamos a hacer valer los derechos de los contribuyentes en las etapas de los procedimientos más óptimas, con la finalidad de causar la ilegalidad de los actos de autoridad. Bien. ¿En qué casos se aplican las estrategias? Bueno, aquí, a lo largo de toda nuestra ponencia, vamos a ver algunos tips y recomendaciones al momento de atender las facultades de comprobación y cómo, aun y cuando esas no hayan sido atendidas por un especialista en derecho fiscal o un contador experto en materia fiscal, pues cómo podemos, a través del recurso de revocación, cancelar un crédito fiscal, incluso cuando ya fenecieran los plazos. Derechos del Contribuyente Ok, chicos, les quiero hablar precisamente de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Esta ley es una ley no explorada. A ver si me pones, mi querido Pepe, porfa. Esta ley es una ley bastante pequeña. Es una ley que no se ha explorado del todo. Pero es una ley que nos regala bastantes oportunidades, mi querido John. Bastantes oportunidades nos regala garantías, pero también nos da la posibilidad de sancionar el mal actuar o la mala capacidad de las autoridades fiscales. Por eso es importante el estudio de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, que aquí me voy a detener solamente unos minutillos. Y es precisamente porque en el camino de este curso, cuando ya veamos la parte práctica, vamos a darnos cuenta cómo podemos hacer valer estos derechos. Entonces, si me ayudas, por favor, con la presentación. Y quiero comentarles que, empezando con nuestro artículo número uno de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, dice que esta ley tiene por objeto regular derechos y garantías básicos. Cuando dice derechos y garantías básicos, hablamos de que es lo primero, es lo básico, es lo primordial. En este orden de ideas, dice que de los contribuyentes y en sus relaciones con las autoridades fiscales. Sin embargo, lo que sigue después del punto, para mí es de suma importancia, John, y si tienes algún comentario me gustaría escucharlo, es el siguiente texto. En defecto de lo dispuesto, en el presente ordenamiento, se aplicarán las leyes fiscales respectivas y el Código Fiscal de la Federación. Yo no sé ustedes, pero yo aquí estoy leyendo que primero va la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, después las leyes fiscales respectivas y finalmente el Código Fiscal de la Federación. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos normalmente? Primero vamos con las leyes específicas, luego le hacemos caso al Código Fiscal de la Federación, pero no, ni siquiera apelamos la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Aguas, porque este párrafo para mí es muy importante en el que dice, en defecto de lo dispuesto en el presente ordenamiento, se aplicarán las leyes respectivas y el Código Fiscal de la Federación. Yo lo que aquí veo, John, es que en tema de supremacía, en tema de una jerarquización de las leyes, podría considerar a la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, digámoslo así, como la cúspide sobre las leyes respectivas y el Código Fiscal de la Federación. ¿Tienes algún comentario al respecto, amigo? Claro que sí. Sí, primero hay que analizar el ámbito de aplicación de esta norma y como bien lo menciona nuestro amigo Lalo, nos dice, en defecto. Es decir, en lo que no regule esta norma es cuando de manera, podremos decir, supletoria se van a aplicar estas leyes fiscales respectivas y el Código Fiscal, pero no antes. Es decir, esta ley federal tiene la característica de ser una ley federal especial, en ese caso de los derechos de contribuyente. Por lo tanto, debe tener, por prelación jurídica, una preeminencia sobre las leyes y el Código Fiscal en la aplicación de las normas. Es decir, que sólo se va a aplicar el código y esas leyes secundarias o primarias cuando la ley federal de los derechos de contribuyente no regule ese supuesto en específico. Y fíjate, John, que entonces, siguiendo esa mecánica, yo podría considerar que la ley federal de derechos del contribuyente sí me da derechos natos, garantías natas que puedo hacer valer y puedo hacer que todo el procedimiento o cualquier proceso se vicie. ¿Por qué? Porque veremos en la siguiente lámina, y si me ayunco en la presentación, que es el artículo número 2 de la ley de los derechos del contribuyente, toda la columna vertebral y estos derechos que podemos hacer valer. Pero antes quisiera mostrarles la jerarquía convencional de los tratados internacionales en México, hablando específicamente de la jerarquía sobre la supremacía, de las leyes y tratados y demás. En la cúspide tenemos a la constitución política. Muchos colegas, muchos en el estudio de estas carreras, derecho, contador y demás, se nos ha hecho saber que la constitución y los tratados internacionales están en el mismo nivel. Cosa que realmente no es verdad. Están en el mismo nivel, excepto para un tema específicamente, digo, están en el mismo nivel, sola y única, exclusivamente, para temas cuando hablamos de los derechos humanos. De ahí en fuera, la supremacía de la constitución no se puede resguardar. En este orden de ideas significa que, hasta arriba, mi querido John, está la constitución. Luego, continuamos con la parte de los tratados internacionales, que como ya lo sabemos, es el acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos del derecho internacional, destinados a producir efectos jurídicos regulatorios por este mismo derecho. Luego vienen las leyes reglamentarias de la constitución, que son las normas jurídicas creadas por el poder legislativo que regulan la vida de las personas, perdón, 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 perdón. Más bien, las leyes secundarias que detallan, precisan y sancionan preceptos de la constitución, con el fin de articular los conceptos y medios necesarios para la aplicación del precepto constitucional que lo regula. Y aquí tenemos, por ejemplo, John, las leyes orgánicas, la propia ley de amparo, me atrevería a decir. Luego, al mismo nivel, ahora sí contamos con las leyes federales y con las constituciones locales, esto por jurisprudencia. Nos vamos hacia la parte de abajo, en donde tenemos los reglamentos, que a la par estamos considerando las leyes reglamentarias de la constitución local, las leyes locales, los reglamentos locales, reglamentos municipales y, bueno, finalmente los acuerdos. Este es el debiera ser. Nosotros, yo quisiera preguntarles, bueno, y en este orden de ideas, la resolución miscelánea fiscal, ¿verdad? Aquí en donde la acomodamos. Por favor, no duden en escribirnos, sean dinámicos, participen con nosotros. Si es importante, ¿por qué? Porque hoy, ¿cómo legisla nuestra autoridad fiscal? Hoy la autoridad fiscal legisla, mi querido John, de la siguiente manera. Dios mío, hasta la cúspide vienen las preguntas y respuestas, vienen los comunicados que hacen vía Twitter, nos mencionan las obligaciones que tenemos que hacer vía guías de llenado del CFDI, en donde nos dicen precisamente cómo debemos, cuál es el debiera ser para el tema de los CFDIs. Luego viene la resolución miscelánea. A ver, permítame un segundo. John, ¿tienes algún comentario con respecto a nuestra pirámide? Claro que sí. Bueno, hablando del tema de jerarquía de normas, es importante sacar, relucir la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, en la cual la Suprema Corte, al analizar la jerarquía de las normas, es decir, si la Constitución o los tratados internacionales en materia de derechos humanos están por encima o por abajo de la Constitución, y el segundo tema de ilucidar en esa contradicción de tesis fue si las sentencias o jurisprudencias emitidas por la Corte Interamericana eran vinculantes para el Estado mexicano. Bueno, ¿qué es lo que resolvió la Corte? En primer término, el primer término resolvió que los tratados internacionales y la Constitución no se relacionan en términos jerárquicos. Y, en segundo tema, resolvió que sí son vinculantes las jurisprudencias que emite la Corte Interamericana, aunque no se haya sancionado directamente al Estado mexicano. Bueno, es importante mencionar esto porque en la actualidad o en la comunidad puede haber confusión respecto a si la Constitución y los tratados internacionales se relacionan en términos jerárquicos. La Constitución, el Pleno de la Suprema Corte resolvió que los tratados en materia de derechos humanos son Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que si un tratado internacional contempla un derecho humano, en atención al principio pro persona, pues se debe aplicar la norma que más favorezca. Y lo importante de esa contradicción de tesis fue también de que en atención a ese principio pro persona, también las normas de menor jerarquía pueden tener incluso permanencia sobre la propia Constitución en el caso o en el supuesto de que nos dieran un mayor beneficio que la Constitución. Adicionalmente, es importante mencionar que pareciera que las normas en el Estado mexicano tuvieran un mismo nivel, o sea, en un término de aplicación práctica, en el sentido de que aunque para efectos prácticos o didácticos podamos decir que existe una jerarquía, pues en la práctica si un reglamento, si un decreto, si una ley te concede un mayor beneficio que una norma superior, pues esa es la que debe prevalecer. Sin embargo, en México existe algo que se llama la restricción expresa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando existe una controversia en materia de derechos humanos entre la Constitución y un tratado internacional, pues la Suprema Corte resolvió que debe prevalecer la Constitución. es decir, que la Constitución, al ser una norma de carácter que represente el interés general de la sociedad, pues establece, puede restringir derechos humanos y un caso que podemos ver en la práctica puede ser el derecho de la prisión preventiva oficiosa. Como esta prisión preventiva oficiosa, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Organización de las Naciones Unidas han emitido diferentes recomendaciones al Estado mexicano y han sancionado y le han dicho esta medida cautelar aplicada en forma automática pues transgrede los derechos de presunción e inocencia al meterte en la cárcel por el simple hecho de acusarte de la probable comisión de un delito. O sea, desde el principio en forma automática pues estás en prisión, lo que equipará a una pena anticipada. Entonces, podemos ver de que aquí existe una controversia entre lo que dice nuestra Constitución y lo que dicen los tratados internacionales. En esa contradicción de tesis se determinó de que el único motivo por el cual debe prevalecer la Constitución cuando aún y cuando es más beneficioso un tratado internacional es cuando existe una restricción expresa. Y bueno, pues los juzgadores a nivel federal se encontraban impedidos al momento de emitir esa medida cautelar en forma automática porque pues la Constitución la establecía. Sin embargo, hubieron algunos juzgadores que aún y con esa restricción pues concedían otras medidas cautelares menos lesivas. Y bueno, recientemente se acaba de sancionar al Estado mexicano por ese tema. Son mis comentarios. John, te agradezco mucho, amigo. Entonces, fíjense bien lo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos de tener esto en cuenta porque finalmente conocer cuáles son nuestros derechos nos va a ayudar a que podamos hacerlos valer en cualquier procedimiento ante cualquier autoridad. Ahora bien, yo quisiera preguntarles en este orden de ideas la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente la podríamos considerar como una ley especial desde mi perspectiva. Sí, y vamos a ver lo siguiente. En el dictamen que se hizo en su momento de esta ley mencionaba lo siguiente y quiero compartírselos. Dice lo siguiente. En el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente dice la eficiencia del fisco federal depende de que su incapacidad administrativa sea efectivamente sancionada. Vean nada más. Sea efectivamente sancionada la incapacidad administrativa mediante nuevas garantías otorgadas a los sujetos pasivos de los tributos. En este orden de ideas ¿qué es lo que se propuso? Ayúdame yo por favor. En este orden de ideas se propone modificar la redacción del primer párrafo del artículo primero de la iniciativa toda vez que como en otros artículos solo se alude al sistema de administración tributaria que aquí es servicio discúlpenme ustedes y esta dictaminadora estima que debe referirse a todas las autoridades fiscales en general de forma tal que queden comprendidos todas aquellas que tengan dicho carácter y obviamente aquí ¿a qué nos encontramos? Al SAT al IMSS al Infonavit y demás autoridades fiscales ayúdame yo por favor y bien así mismo se precisa que además por tratarse de una ley especial ahí está que por demás de tratarse de una ley especial deben por lo tanto prevalecer los derechos que en ellas se establece sobre otras leyes fiscales y sobre el código fiscal de la federación lo voy a repetir por favor se precisa que además de tratarse de una ley especial deben de prevalecer los derechos que en ellas se establece sobre otras leyes fiscales y el código fiscal de la federación otra vez poniendo por encima a la ley federal de los derechos del contribuyente por lo tanto en el momento en el que se viole alguno de los derechos que se menciona en esta ley se puede hacer valer y argumentar para efectos de una correcta defensa ¿verdad mi querido John? así es bien continuemos por favor y en este orden de ideas compartirles que desde mi perspectiva obviamente la jerarquización por decirlo en una expresión es que vamos a tener obviamente la constitución política de los Estados Unidos mexicanos los tratados internacionales y para efectos tributarios obviamente lo que sigue por encima de las leyes fiscales y del código es la ley federal de los derechos del contribuyente y en este orden de ideas pues retomamos nuestro artículo número uno precisamente en donde dice que la presente ley tiene por objeto regular los derechos y garantías de los contribuyentes en sus relaciones con las autoridades fiscales bien pues queremos darles la bienvenida a todos nuestros amigos de facebook estamos platicando sobre defensa fiscal estratégica utilizando el código fiscal de la federación la idea de este curso es que podamos nulificar créditos fiscales aun y cuando ya han fenecido los plazos vamos a ver de que manera podemos revertir la carga de la prueba hacia la autoridad fiscal vamos a utilizar la ley federal de los derechos de los contribuyentes en donde vamos a hacer valer todas las violaciones que se nos han hecho y bueno vamos a ser conocedores de tips y estrategias para una auténtica defensa fiscal recordemos que la defensa fiscal puede ser preventiva pero también puede ser correctiva la defensa fiscal es antes de que llegue la autoridad fiscal porque es preventiva y también cuando ya llegó y para eso nos está acompañando el licenciado Jonathan Medina Martínez el cual agradezco su atención te reitero nuevamente la bienvenida mi querido John y bueno amigos de Facebook sean bienvenidos por favor salúdenos háganos sus preguntas de lo que sea han tenido vigilancias profundas visitas domiciliarias revisión de gabinete el IMSS ha llegado a tocar sus puertas es momento de poder platicar con nosotros les agradecemos mucho y bueno mi querido John no sé si tienes algún comentario para nuestros amigos de Facebook claro que sí pues agradecerles por estar aquí presenciando ese programa y les comentamos que lo que les vamos a compartir es 100% práctico es decir es materia de nuestras experiencias en el litigio y bueno pues para comenzar vamos estamos hablando sobre la ley federal de los derechos del contribuyente y vamos a hablar sobre algunos tips que podemos implementar al momento de que están ejerciendo las facultades de comprobación las autoridades es decir una defensa estratégica previo a la determinación del crédito fiscal y una vez de que ya se emitió el crédito fiscal vamos a ver cómo podemos controvertirlos te agradezco mucho mi querido John si me ayudan con la presentación bueno pues ya lo saben ayúdenos con sus preguntas con sus respuestas ayúdenos a compartir toda esta información de valor no dejen de saludarnos y bueno pues estamos para servirles bien continuamos artículo 1 de la ley federal de los derechos del contribuyente dice que en defecto de lo dispuesto en el presente ordenamiento se aplicarán las leyes fiscales respectivas y el código entonces hablábamos de que lo que aquí se menciona es que podremos poder por encima de las leyes respectivas y el código la propia ley federal de los derechos del contribuyente y luego comenta que los derechos y garantías consagradas en esta ley son aplicables también a los responsables solidarios bien ahí se importa es momento de entrar a la carnita como les comentaba solamente voy a dar algunos comentarios respecto de esto para que jonathan entre de lleno a romperlo a mi querido amigo y es lo siguiente el artículo 2 de la ley federal de los derechos del contribuyente es la columna vertebral de esta ley son derechos generales de los contribuyentes son derechos generales de los contribuyentes el primero fracción primera derecho a ser informado y asistido por las autoridades fiscales esto que significa que nosotros tenemos el derecho a que se nos informe y para eso hay tesis que podemos compartirles sobre el acceso a la información mi querido John sobre el actuar de la autoridad y la obligación de la misma para poder darnos información además de que tenemos el derecho a ser asistido por las autoridades que por las autoridades fiscales y en este orden de ideas recordemos que el acceso a la información tiene una naturaleza de garantía individual y social como un medio o instrumento para ejercer otros derechos por lo tanto no debemos dejar de pasar ese derecho este derecho a la información también tiene como base los que los gobernados ejerzan un control respecto del funcionamiento institucional de todos los poderes por lo que se perfila como un límite la exclusividad estatal en el manejo de la información así el acceso a la información es una garantía individual bien también y importante mencionar por otro lado que el acceso a la información como derecho colectivo o garantía cobra un marcado de carácter público en tacto que funcionalmente tienda a revelar el empleo instrumental de la información no sólo como factor de autorrealización personal sino como mecanismo de control institucional por lo tanto nosotros debemos y tenemos el derecho a la información ¿qué nos dice el artículo 37 del código fiscal de la federación? bueno pues el código 37 del código fiscal de la federación nos dice que las instancias o peticiones aquí tenemos otro derecho que es el derecho de petición que se formule las autoridades fiscales deberán ser resueltas en un plazo de tres meses transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente lo que llamamos negativa ficta e interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo mientras no se dicte la resolución o bien no esperar a que esto se dicte sin embargo yo les quiero comentar que a lo largo de que veamos la ley federal de los derechos del contribuyente nos establece que la autoridad tiene la obligación de responder y para eso vamos a citar la ley federal de los derechos del contribuyente y el código fiscal de la federación me ayudas mi querido John por favor continuando con nuestro artículo 2 son derechos generales de los contribuyentes entonces a ser informado y a ser asistido a ser asistido por las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones yo les quisiera preguntar ¿realmente ustedes han sido asistidos por las autoridades fiscales? ¿realmente las autoridades los están acompañando en cada proceder de su actuar? les comento lo siguiente para efectos de la Real Academia de Lengua Española se entiende asistencia como la acción de estar o de hallarse presente acción de prestar ayuda socorro realmente la autoridad fiscal nos ayuda y finalmente en términos jurídicos pues se entiende que es un servicio de los abogados para defender sus derechos en este orden de ideas continuamos con nuestro con nuestro ah bueno con nuestro siguiente nuestra siguiente fracción que es son derechos generales de los contribuyentes ahora fracción tercera aquí yo me pasé un poquito lo voy a regresar un poquito aquí fracción tercera el derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte tengo el derecho a saber en qué estado se encuentra el trámite por lo tanto ya vimos que tenemos derecho a ser informados y asistidos tenemos el derecho a conocer el estado de tramitación y debemos entender que todos estos derechos de violarse los podemos utilizar como forma para una auténtica defensa bien continuamos con nuestro artículo 2 de la ley federal de los derechos de los contribuyentes en nuestra fracción cuarta muchas gracias John precisamente en nuestra fracción sexta perdón en donde dice que tenemos derecho a no aportar los documentos que ya se encuentran en poder de la autoridad fiscal actuante sin embargo sin embargo yo quiero preguntarles a todos ustedes realmente han hecho valer este derecho a no aportar los documentos que ya se encuentran en poder fiscal en el poder de las autoridades fiscales no sé si han tenido la experiencia en el que llega la autoridad fiscal a ejercer facultades por medio de una visita domiciliaria una revisión de gabinete en donde pide una serie de documentos documentos que ya obra en poder de la autoridad fiscal sin embargo nosotros logramos tener intimidación que para eso vamos a tener otro derecho pero bueno la autoridad fiscal nos dice si no me lo das finalmente voy a terminar por castigarte en ese orden de ideas es importante comentarles nosotros debemos hacer valer estos derechos y para simplificación administrativa de nuestra parte el hecho de que conozcamos que la autoridad fiscal ya tiene mucha información de nosotros y no es que toda bueno pues podríamos utilizar este derecho para no aportar documentos que ya se encuentran en poder de la autoridad fiscal y así tal cual lo debemos expresar este punto que me pides este punto que me pides obra en tu poder por lo tanto de acuerdo con el artículo 2 fracción sexta de la ley federal de los derechos del contribuyente no estoy obligado a aportarte esta información ¿estás de acuerdo mi querido John? claro que sí es importante mencionar que para poder o no no se no no se no 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 se